Al fin, después de mucho tiempo, tenemos el capítulo 3 de Poppy Playtime. Y el día de hoy, le realizaremos todos sus niveles de poder a todos los personajes vistos en este capítulo 3. ¿Adivinas quién es el más poderoso? Es momento de averiguarlo. Comenzamos por Olie. Al parecer, ella es una humana que llama misteriosamente al jugador y le brinda varias ayudas. No se puede afirmar si es una humana o un juguete, pero sin ella, el jugador no habría podido completar este capítulo 3, siendo un personaje muy misterioso. Poppy ha demostrado estar en el bando del jugador. Se cree que es buena y en este capítulo 3 ha ayudado de cierta forma al jugador. Ella siempre estaría junto a Kiss y Missy, posiblemente siendo amigas muy queridas. Recordemos que en el capítulo 1, el jugador saca a Poppy de su caja. Después, Poppy quedaría sorprendida como el jugador destruiría Huggy Guggy, Moby Log Legs y ahora Cat Knapp. Por eso mismo, al final del capítulo 3, Poppy le revela lo que le pasó a todos los trabajadores de esta fábrica, los cuales fueron aniquilados por los juguetes rebeldes. Así que el jugador es el único ex trabajador que seguiría existiendo. No se sabe si Poppy seguiría siendo aliada, ya que al parecer ella se encuentra en el bando del jugador debido a su inmenso odio hacia el prototipo. En esta parte tenemos a todos los Smiley Critters, versión pequeños. Ellos intentan atacar al jugador y amontonarse hacia él, pero debido a que son asustadizos frente a las bengalas, el jugador pudo ahuyentarlos y hasta aniquilarlos fácilmente. Estas pequeñas criaturas siguen las órdenes de Cat Knapp. Por un breve momento, se vio a un pequeño Bones Bunny correr por ahí. Esta sería su versión pequeña de peluche y fue rápidamente aniquilado por Cat Knapp. Baby Long Legs se hizo presente en el capítulo 3 mediante un letrero. Por el momento, sigue siendo un misterio toda su existencia, pero se cree que volvería a futuras entregas para vengarse de su madre Mommy Long Legs. Tenemos al jugador, o The Player. En este episodio, ha tenido varios power-up en sus manos, ya que ahora presentaría la mano azul genérica, la mano verde que conduce la electricidad, la mano morada que le hace brincar al jugador, y la mano anaranjada que lanza bengalas de manera limitada. Todo esto le ayudaría en su larga aventura en este capítulo 3 de Poppy Playtime. Kissimissi aparecería en el episodio, siendo muy amiga de Poppy. Ella siempre andaría a su lado, pareciendo como si Kissimissi sirviera a Poppy de alguna manera. Por un momento de este capítulo, se vio a Kissimissi bastante triste, observando un cuadro retrato, y al final del episodio, Kissimissi mandó a Poppy y al jugador al subterráneo. Pero lastimosamente, Kissimissi es aparentemente aniquilada por un ser misterioso. Acá se ve como Poppy realmente se pone triste por lo sucedido con Kissimissi, así que esto demostraría que ambas sí eran buenas amigas, y de esta manera es como termina este capítulo 3. Boxiboo ha sido referenciado de muchas formas en este capítulo 3, y es un hecho que es un juguete canon. Como recordamos, él salió para el juego multijugador de Poppy Playtime, pero ahora ha sido canonizado por completo. Él puede esconderse en su caja sorpresa y sorprender a cualquiera. Daddy Long Legs es referenciado en un cartel oficial. Si se presiona el botón de este cartel, no se escuchará nada, o algunas distorsiones de sonido. Esto nos podría indicar que tal vez muy pronto, Daddy Long Legs aparecería para vengar a su esposa, Mommy Long Legs, siendo igual o más poderoso que ella. Dog Day es un personaje que podría haber estado del lado del jugador, ya que este perro estaría en contra del prototipo. Pero debido a esto, fue castigado severamente por Cat Nap, al punto de que los Smiley Critters hicieron que él perdiera la cordura y atacara al jugador, iniciándose así una clásica persecución en donde el jugador huye de él. Se piensa que Dog Day seguiría con vida y podría aparecer en algún momento. El personaje que se ha robado toda la atención es Miss Delick, una aparente profesora de escuela, convertida en un monstruo de juguete. La locura que ella lleva es enorme y amenaza al jugador de varias maneras. Al final, ella aparece y persigue al jugador de una manera épica. Si el jugador voltea a verla, ella quedaría estática, pero si el jugador no la observa, Miss Delick podría aniquilarla por completo. Después de que el jugador escapa de esta profesora, ella termina siendo derrotada para siempre. Tenemos a Cat Nap, forma normal. Él se caracteriza por ser alto y delgado, siendo un gato morado enorme. Parte de los Smiley Critters, pero más perturbador y fuerte. Este personaje tiene una gran obsesión por el prototipo, ya que aparentemente le salvó la vida, al punto de que Cat Nap lo considera un dios alado y sigue todas sus órdenes que él indica. Cat Nap puede presentarse de esta forma y aniquilar al jugador, pero también tendrá una forma más fuerte. Él se caracteriza por lanzar siempre un humo rojo de su boca. Cuando el jugador es atrapado por el humo rojo, este tiene una pesadilla, en donde aparece un Huggy Wuggy completamente aterrador, con una forma perturbadora. Este Huggy Wuggy solo existe en la mente del jugador, pero definitivamente estaríamos hablando de un personaje muy poderoso, incluso más aterrador que el Huggy Wuggy real. Solo apareció en esta pesadilla y después se confirma que el real Huggy Wuggy estaría aniquilado para siempre. Tenemos a Cat Nap perturbador. En cierto momento, este gato morado tomaría esta forma espantosa, en donde se asemeja a un ente paranormal demoníaco. Su fuerza crece y sus patas se hacen muy largas. Su velocidad aumenta y siempre es caracterizado por lanzar su humo rojo de su boca. Por un momento, se escucharía su voz, siendo muy gruesa. Vemos a The Player, pero cargado, con la super electricidad de su mano verde. Al final del juego, The Player tiene que batallar con Cat Nap en un puzle extremadamente complicado. Después de que The Player logra evitar los ataques de Cat Nap, de alguna manera, él carga su mano verde con la electricidad de una máquina recargada. Esto genera que The Player consiga la fuerza más poderosa vista hasta el momento en Poppy Playtime, ya que The Player, al lanzar esta descarga a Cat Nap, logra derrotarlo casi fácilmente, siendo la parte final del capítulo 3. El prototipo aparece después de que Cat Nap es derrotado. El experimento 1006 aniquila por completo a Cat Nap y después se lo lleva. Es evidente que el prototipo es el juguete más perverso y poderoso entre todos los juguetes. Y desde el episodio 2 ha estado recolectando partes de otros juguetes. No se sabe qué haría con el cuerpo de Cat Nap, ni siquiera el de Mommy Loglex, pero tal vez estaría construyéndose un nuevo cuerpo sumamente devastador y aterrador. Tampoco se sabe si es que el prototipo es el enemigo final de Poppy Playtime. Pero, en todo este camino, él ha conseguido aliados, pero también muchos juguetes enemigos, siéndote Player uno de sus enemigos principales. Por el momento, estos fueron todos los niveles de poder del capítulo 3 de Poppy Playtime. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y escriba abajo en tus comentarios sobre qué te pareció este material. Recuerda compartir este video con tus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etcétera y etcétera. Y si quieres salir al final de estos videos, puedes convertirte en miembro honorario. Acá te muestro todos los miembros actuales. ¡Un gusto! Gracias por seguir este canal. En fin, amiguitos, les he hablado, su querido amigo el Dreiser, el tío niveles de poder. Pero toca la triste despedida. Adiós para siempre gente de internet que posiblemente jamás conozca en mi alegre vida de youtuber genérico que solo hace niveles de poder. Ah, pero recuerden, tengo otro canal de Youtube en donde hago en vivos, juego y subo cosas otaku. Ahí los espero. Adiós para siempre, amigos. Cuídense. Un abrazo a la distancia. Adiós, bye. Adiós. 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 Adiós.